Buenos días, amigos, a nombre de nuestro presidente municipal, el señor José Luis Láparra Calderón, que no ha dejado de caminar, sigue apoyando lo que es la cuestión de la pandemia, porque esto no se ha terminado. Ha recalcado que hay que cuidarnos, hay que usar cubrebocas, la sana distancia, por favor, porque esto todavía de la pandemia no se termina. A través de nuestro presidente municipal y la profesora Maribel Espinosa García, sigue entregando estos apoyos de despensa para que ustedes puedan seguir adelante, porque sabemos que el trabajo de nuestro presidente es llegar a la gente. Vamos a caminar al barrio San José, son instrucciones de nuestro presidente municipal, el señor José Luis Láparra Calderón y la profesora Maribel Espinosa García. Que tengan excelente día. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.